Y sean bienvenidos a un nuevo video mas en Slug It Out Número 2 Hoy amigos vamos a jugar con Elemental de Hielo Y no solo con Elemental de Hielo hay que declarar Sino con un arsenal de hielo Osea me voy a poner Elemental de Hielo Malvada, Oruga de Hielo No se si tengo Oruga de Hielo Malvada pero No importa Yo se que voy a preparar un arsenal de hielo Super espectacular Para que seamos la envidia de Frozen Así que iniciemos Obviamente no tenemos que poner Oruga de Hielo Por obvias razones hay que tener Oruga de Hielo Puesta Aquí esta ya me la puse Ojalá pudiera ponerme una fusión Pero no tengo ninguna a nivel 20 Y tendría que tener dos a nivel 20 Pero no tengo ni una a nivel 20 Ok cual podría ser la cuarta Porque yo no tengo creo que Oruga de Hielo Malvada No la tengo Creo que Acuapico es la mejor opción Porque no tengo mas No tengo mas de hielo Si No Neurwaddle Me voy a poner Neurwaddle No se si Neurwaddle sea una Slug de ese Broma Pero yo la voy a usar Y de paso la voy a convertir en Megamore Convirtiéndose en Megamore Ok el diseño esta muy X La verdad no es mi favorito tampoco Pero Que se la puede hacer Así que aprovechamos Y la ponemos Que jugamos Mod historia Mod multijugador Yo quiero jugar el modo historia Porque quiero hacer un video En siendo el Dr. Black Espectacular A fin de año Entonces O antes Ojalá que antes Pero vamos a ver como nos va Así que antes de todo Deja tu like Si te esta gustando el video Que literalmente acabamos de iniciar Pero no importa Literalmente esta haciendo un reto Una persona de Literalmente terminar el modo historia Pero creo que lo cancelamos Aquí estoy Enfrentándome con John Jay O bueno no se Ok John Jay Sin miedo Ok 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 Vamos a cargar A las Slugs Para vencer A nuestro camarada To say order Disparo Slug Disparo Slug Ok Yo la verdad No quiero tardar aquí Todo un siglo Miren que Inner Water Si parece hielo Yo siempre lo supe Ahora vamos a cargar A la elemental De De hielo Malvada Pam Esta muy cheta Y pero también Me quita vida a mi Pero no No es problema No es problema No hay problema No hay problema Ok Pam Pam Toma Solo esa bromita Quita 210 de daño Esta potente Y muy poderosa Ok Vamos a pasar Al número 16 La verdad es que Esta muy cool Y gracias a todos Porque La conseguí Aplausos Que random Ok ok Pasamos al nivel 16 Que es Un jefe De batalla Asesino Con poderes mortales Es preso Del Black O Trangus Bienvenido A nuestro nuevo cartel General Que te gusta Mi oficina Puro chisme Ciro Chocolate Ciro Ok 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 Vamos a Cargar a nuestra elemental De hielo normal A nivel 3 Así que vamos a ver Cuanto tiempo soportamos Antes de disparar A la hielo normal Pero vieron que no me Cuando yo digo Que la quiero cargar A nivel 3 No me dan la ficha Así que vamos a ver La primera que Cualquier elemental Que subamos a nivel 3 De 1 Va a ser Va a ser La elegida Sin duda Así que Vamos a ver Ok ok La cargamos Ya tenemos Ahí está cargada Así que pam Está Me ¿Qué? 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 ¿Vieron el poquito Te daño? ¿Qué quito? Para tú 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 Vamos a Vamos a intentar Cargar Al elemental De hielo Aunque se Me está siendo difícil Porque no me dan Fichas Casi nada Voy a lanzar Ok ok Cargamos Ahora está Ahora está Nivel 2 No puede ser Ok ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Una fichita Del elemental Así que vamos a A seguir No puede Ya me estresé Muere Ya me estresé Tarda mucho en morir Tardaba mucho Ok 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 Vamos a pasar ahora Vamos a continuar Así que bueno Recuerden que yo soy Junja y tu patrón No yo no pero Ok me regalaron Un cofre Malévolo Y no me va a deslux Porque ya yo conseguí Todas las lux normales Las básicas Y no me da Nada Ok 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 Amigos si vieron Ya vieron la cuarta parte Falsa elementales Está muy cool el video Así que vayan a verlo Si no lo han visto Después de ver este Completo Así que bueno Es el único camino De dispositivos Blah 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 Vamos pues Vamos pues Ok ok Ahora si vamos a intentar La convertir en tres chips ¿Y qué? ¿Qué? ¿Y qué tres chips? Ok 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 Vamos a cargarla Ok ya está más cerca ahora De los tres chips Ok 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 Disparamos elemental de hielo Ok ahora disparamos Vamos a hielo normalita Ok y murió A tu queques Buenísima Aplausos aplausos Porque estuvo espectacular Ya me aburré De jugar y lo he quitado dos Bueno amigos Ok vamos a ser el último jefe Por el día de hoy Y nos vemos El Ya miren amigos Creo que les voy a tener Una mala noticia Que creo que va a subir video Ahora todos los sábados Nada más A partir de octubre Porque Voy a iniciar clases Y No va a tener mucho tiempo Que digamos Para subir videos Entonces significa Que lo más probable Es que nada más Suba los sábados Y los domingos Porque no los puede dar Con un video semanal Los sábados y los domingos Creo que sería Lo más prudente Bueno vamos a jugar El último Batalla de jefes Para terminar Y madreasear Personas Ok ok Disparamos Es Luke Zazas Para vencerlo Ya de ya Ya de ya Yo sé que muchas personas Ya comenzaron Pero yo todavía no Gracias a Dios Listo Vamos Ya terminamos De vencer al cocodrilo O la lagartija Esa Gracias amigos Por ver este Espectacular video Si no estás suscrito Que estás esperando Para darle el botón rojo De suscribirse Y amigos Si No sé Vamos a abrir ahora esto No Y nos va a dar 1500 gemas Bye Bye